la cita es en catedral del espíritu santo la cuaresma y semana santa en quetzaltenango tiene matices muy especiales la grey católica desde tiempos pretéritos ha manifestado su profunda devoción ha demostrado una profunda fe y respeto por cuaresma y los días grandes como expresarán nuestros abuelos y nuestras abuelas y es que vienen grandes evocaciones de las celebraciones cuaresmales de esta antañona chelajú hoy recreamos la vista y nuestros ojos guardan la suntosa fachada de catedral del espíritu santo pues cada detalle hecho arquitectura envía un mensaje al mundo entero que la fe de los quetzaltecos y quetzaltecas se mantiene en pie aún en tiempos de pandemia pues sólo la mano pétrea de dios ha logrado purificar esta pena catedral fue construida en 1524 de ello han pasado varias centurias y para esta época la fe y la devoción es el común denominador de la grey católica que manifiesta un gozo indescriptible la vida si la bendita vida la historia lo nuestro lo propio la cuaresma nos han convocado este segundo viernes a golpe de vista al ingresar al templo se respira un bálsamo que sosiega el cuerpo y eleva el espíritu con razón mi madre suele decir he visto a muchas personas hablar en silencio moviendo apenas los labios con la mirada hacia el rostro del divino justo juez y yo me pregunto qué motivaría al escultor juan de aguirre para poder burilar tan preciosa y delicada imagen de seguro la visión llegada a sus sueños fue lo que hizo materializar la llamada del señor una vela encendida representa un petitorio quizás una súplica quizás un agradecimiento sólo tu amado jesús conoces cada corazón genera la paz tú con tus bondades divino justo pues miras el corazón y no la apariencia física para todos y para mí siempre eres camino de luz aquí en catedral la santísima virgen bajo la vocación de dolores el señor sepultado el señor de la paciencia y de la columna son venerados con tanto amor y devoción muchos son los testimonios hechos milagro por ello la forma de agradecer se manifiesta de una en mil maneras porque hay mucho pero mucho que agradecer aquí el espíritu se goza a granel es que no se va a repetir nada más al contrario se revive todo lo que la santa escritura establece en cada procesión de las citadas imágenes envían un mensaje catequético a quienes tienen la posibilidad de poder observarlas de contemplarlas más que con los ojos materiales con los ojos del alma y del corazón y es que todo se galvaniza de indescriptible todo se fragantiza de algo que huele a sándalo de algo que huele a mirra de algo que huele a aloe que si esto es penitencia claro que lo es desde tiempos muy antiguos donde hay flores alfombras bellos cortinajes de color penitente y la música sacra que nos transporta a otra dimensión de lo sublime la dimensión que acaricia el alma y que una vez sentido eso que sólo el alma puede decir no se vuelve atrás como no recordar los juegos de la niñez que allá en la parte sur del parque a centroamérica a la de aquellas enormes bancas de calcanto la patojada solía jugar a las tipachas de cera mecha o de cera negra si hoy los niños vienen a suplir lo que nuestros abuelos y nuestras abuelas un día dejaron sobre la arena de la vida por eso nos entusiasma hacer recuerdos y nos embarga el influjo que nos sublimiza nos internece nos transporta a ciertas pseudo purificación con el anhelo vehemente de rectificar acciones de mejorar conducta y de organizarnos más